Pues continuamos con la serie de Road to Atómico Hemos sacado recientemente la Automata Vamos a ir con la siguiente que es la Hitra de Ráfagas Aunque ya sabéis que me falta la SDG o la carabina Que eso lo dejaremos ya para el final Para ver cuál es la última que sacamos del fusil de asalto Vamos con la Hitra que va a ser el arma de oro número 17 Un buen like, una buena suscripción fresquita al canal Que ya dentro de poquito estaremos pues en la mitad, ¿no? Creo que es 19 A las 19 armas estaremos ya a la mitad Así que vamos a sacar la Hitra Que está bastante farmeadilla Queda por lo típico, tiros lejanos Disparando desde la cadera Apuntando con la mirilla 100 bajas nada más apuntar 100 bajas de largo alcance Así que vamos a ir por los tiros lejanos Que es lo más asqueroso Y nos lo quitamos ya de primera Así que vamos a por ello Vamos a sacar la Hitra de oro Arma número 17 De Caldutima Guard Vamos al lío Realmente ha costado más O está costando más sacar el Atómico Comparado con la materia oscura De hecho la materia oscura creo que la sacamos Finales de diciembre o finales de enero No me acuerdo bien La materia oscura del Cold War me refiero Desde el Caldutima del año pasado Como que por finales de diciembre Finales de enero la sacamos Y esta ha costado un poquito más Pero básicamente porque es que hay que jugar el triple O el cuádruple para subir la arma de nivel Que luego los desafíos pues A ver, no son Hay algunos que son más Más complicadillos Pero es que, o sea, hemos tardado más O estamos tardando más básicamente Por lo que se carga el subir la arma de nivel Chicos, párate ya con los morteros Coño, que no te voy a dejar tirarlo Bien el loncho No, no, loncho Es que no veo con el humo del fuego No se ve Terrores nocturnos Lo siento, amigo Qué pesado La pulga 007 Vaya nombre de mierda Es que tienes nombre de gilipollas Cuánta falta le hace un trofio al videojuego Hemos sacado bastantes Hemos sacado ZK de 30 Más o menos Ah, sí Hombre, estaría bien si lo viese Pero es que veo un marco de la Play 2 O sea, no lo veo Qué dura, 40 años La jugada destacada Está bien, en verdad Bueno, o sea Dura más La introducción de quién se ha sacado La jugada destacada Que la jugada destacada en sí Es maravilloso Hala, ya empezamos ¿Se saca una 5-0? Bueno, que eres, ¿no? Espera Me ha dado infacería esto, lol 80 bajas apuntando Con lo cual llevaré Pues como 40 tiros lejanos 49 Venga, queda la mitad Dos matos, tío Yo no sé Dime tú Bien bajas apuntando con esta vaina Ahora después de esto vamos a ver si tenemos algún otro accesorio Que podemos ir combinando El de nada más apuntar Nada más caer Vamos lejos de Quarry Me quedan 6 tiros lejanos De verdad, qué pereza Vale, y esto de aquí es Nada más apuntar Cargadores Sakura 20 proyectiles Pulanta con empuñadura Boti de 2 Competencia Mira rápida Let's go De pereza, tío De verdad Es lo peor Los tiros lejanos Lo único que me gusta El vanguard Es el logo que tiene Ya, ¿no? No me saco una guafis cortada Perfecto, espérate Le voy a tirar el huevo de los compañeros No puedo porque hay Tuba viento Tuba viento Suficiente Suficiente Vale A ver, no, espérate Itra person Itra personal Itra personal Itra personal Itra personalizar Vale Tenemos los tiros lejanos Tenemos que hacer ahora Los sanguinarios Que irán saliendo solos Vamos a ir a por este 100 bajas Nada más apuntar Con la mira Con los cargadores No sé qué No sé qué No sé cuánto Perfecto Vale Vamos a por ello Lo que más me joder Este desafío Es tener solo 3 rafaguitas O 4 rafagas Joder Lo que tarda, tío Vale 10 bajas apuntando Nada más apuntar Con la mira Fundidor Let's go 90 kills ¡Mete maneje! ¡Vamos a ir Mete maneje! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡El tege maneje! ¡Mete maneje! ¡El tege maneje! ¡El me te maneje! ¡El me te maneje! ¡Juuu! ¡Juuu! No sé si rayo un poco Este camuflaje Tienes que estar Apuntando un poco más O sea Me he hecho 60 kills Esta partida Me ha contado 20 Tiene que ser así Pegando quiks Mira, mira Me está contando bien así Pegando quiks No me jodas Que me hacen detrás Vale, muchas gracias Compañero Por matarme Bobo Oye, muérete Chingo Yo lo mato ahora Venga, venga, venga Joder ¿Cómo puede haber Estos gismarcastes Teremos Buenísimo Buenísimo Guadalajado 60 kills Eres como ese Grandioso Atardecer Y muchos Lo pueden ver Pero solo uno sabe Cómo descifrar Esa belleza Oculta Que muchos Quieren tener Gracias por Cuesta Colopitardo Oye, siempre Todos los streaming Hace una donación De 100 beats Espérate que no sé Si ahora han sido Más o menos 100 beats Siempre da 100 beats Y siempre ponen un mensaje Así chulo, tío Es la polla Porco Dale a me, bro Joder, que difícil es esto A pegar Cuicardos Con el P06 Es literalmente Como jugar Con el P06 Esto Eh Así se cuenta Si vas pegando Quicks Cuenta Me saco Otro camuflaje El camuflaje De los zorritos No sé si se lo ha ido Un señor o no Lo buja A ver Todo la cao Efe Pero vamos a seguir Jugando Porque íbamos táctico 4 para 4 Que es súper frenético Wow No Cuántos FPS 2000 años más tarde Increíble aquí el camuflaje Venga, 24 Luego 100 keys desde la cadera Que eso debería de ser fácil Si me toca puto Domino Cargamento Hombre, tampoco es mala Meterme luego en recientes Ver quién está jugando Domino Cargamento Y reengancharme Se pone ímpetu Vale, 90 bajas Apuntando con la mirilla Si no creo que me haya contado Vale ¿Cuántos me faltan? ¿Cuántos me faltan? ¿Qué hace? ¿Callao? Faltan más Y yo ¿Tú sabes lo que es el Twitch Prime? Porque va siendo Pues ahora de usarlo ¡Desafión superado! Perfecto Con el siguiente Nos quedan únicamente 100 kills Desde la cadera Con esta vaina Con estos accesorios Y tenemos la Hitra De oro 34 de 100 Ah, bueno Ese nos lo mato Probablemente En un buen ratito Madre mía Como esto es de la cadera ¿No? What the fuck 60 kills Vamos Vamos What the fuck ¿Qué es esto? ¿Cómo mata? Vamos 70 kills Ay ¡Ginmarker! ¡Vamos! 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 No me ha hecho pan detrás Puto fuego, tío ¡Qué asco da el fuego! ¡Qué hay ganas tengo de que lo nerfen! 80 baja No sé por qué Ahora de pronto me lo da No sé por qué Quedan 20 Toma Toma Vale, quedan 10 Quedan 10 Y sacamos el oro 9 8 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se viene! 7 6 Uy Perdón 5 Vamos Vamos Quita 4 3 3 Eh, tu muerto Jejejeje 2 2 Lo tenemos Lo tenemos Vamos Ahí el camuflaje Palmer azul Y el oro De la hitra No ha estado No ha estado mal, eh Eh, los disparos de la cadera Yo pensaba que iba a ser peor Pero ha ido bastante Bastante nice Me he sacado lo que viene siendo 60 kills Eh En una partida De la cadera De locos De locos De locos De locos Venimos aquí Trampa Bill Ahí tenemos El oro De la hitra De 3 Ráfagas Arma de oro Número 17 De 38 Una arma más Y estaremos a mitad de camino del atómico Ahora pues las armas son Es más rápido sacar todo Puesto que tenemos Básicamente la arma subida al nivel 800 Que es lo que te pide Para sacarlo de esa Entonces ahora sí que vamos a ir con Mejor ritmo Antes sí que tardábamos un poco más Porque había que subir La arma de nivel Grande barro Ahí está con ese prime Dos mesazos Este arma de oro Dedicada para ti Gracias por la sub Y chicos Los que estén viendo esto en Youtube Ya sabéis Un buen like Una buena suscripción Que estamos perdiendo mucho pelo Sacando armas de oro Se viene próximamente El diamante De los fusiles de asalto Y evidentemente El atómico Pues de aquí a Yo calculo ¿Febrero? Febrero puede ser buen mes Va a sacar el atómico Si lo desbuguean algún día Lo mismo cuando ya estoy subiendo el vídeo Está desbugueado Pero ahora mismo Para ser faul Sigue Sigue bu En fin Un abrazo fuerte a todos En el Warzone Yo pego el Warzone En el Warzone Yo pego el Warzone En el Warzone Yo pego el Warzone En el Warzone Con mi squad En el Warzone Yo pego el Warzone En el Warzone Yo pego el Warzone En el Warzone Yo pego el Warzone En el Warzone Con mi squad